Por tercera semana consecutiva, la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, en seguimiento a las recomendaciones y valoraciones del Centro de Operación en Emergencia, decidió mantener la alerta naranja para los seis cantones del sur del país. Seguimos con una ocupación de camas críticas según la que ha reportado la Caja Costarricense del Seguro Social. Es por esta razón que por tercera semana consecutiva, todo el territorio nacional se mantiene bajo estado de alerta naranja, abarcando los 82 cantones a nivel del país. Al cerrar el mes de mayo, se reportaron los datos más altos desde el inicio de la pandemia. En lo que respecta a casos, en mayo se presentaron 67.995 positivos, más del doble de los presentados en abril, mientras que los fallecimientos alcanzaron la inédita cifra de 810 en el último mes. La quinta parte de los contagios y fallecimientos durante la pandemia se presentaron durante mayo. La semana anterior, el país cerró con 14.754 personas que dieron positivo por COVID-19 y pese a que hay una disminución del 8.4% de la semana anterior, las cifras siguen siendo altas ya que es la tercera semana con más casos. En casi 15 meses de la pandemia y su impacto en el país. Seguimos desarrollando acciones conjuntas con los gobiernos locales, con las mesas de trabajo de los comités municipales de emergencia, dando seguimiento a la gestión en los territorios, de cumplimiento de lineamientos y de medidas emitidas por el Ministerio de Salud y el trabajo conjunto de las instituciones en las comunidades para tratar de avanzar en la reducción de contagios en los territorios. Pérez Celedón aparece dentro de los cantones que concentraron la mayoría de casos de COVID durante la última semana.